Es una cantautora solista nacida en el oeste del gran Buenos Aires, Argentina Compone sus propias canciones desde los 8 años Y se desempeña en la guitarra, el bajo, la batería, el teclado, percusión y en el canto ¿Algo más? Me encanta la música en general, sí, 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 es un gol Ha trabajado en proyectos musicales desde hace más de 10 años Dedicándose a sus canciones desde hace casi 6 Cuando saca su primer disco solista B Un poco de lo contradictorio que hay adentro En el 2012 graba su segundo disco Parte del Todo Desde el género pop-rock se desprenden melodías, sonidos pegadizos, canciones acústicas Y algunas formas cómicas de hablar de las condiciones de la sociedad Se habla de amor, se habla de dolor, se habla de sensaciones, se habla de ella y un poco de voz Lowe ha recorrido escenarios del gran Buenos Aires, capital federal y provincia de Argentina En diferentes formatos y con diversos invitados Actualmente se encuentra presentando Abre Caminos Producido por Ricky Lorenzo en Tribal Record El cual promete nuevos enfoques musicales El mismo incluye Tóxico, el primer corque producido y grabado por José Gentile Y masterizado por Andrés Mayo Bienvenido Muchas gracias, muchas gracias Un placer Bueno, a ver ¿Qué tipo de música haces? ¡Woohoo! Bueno, se supone en verdad es pop Se escucha el pop En mi tercer disco Abre Caminos es super pop Todos en realidad Pero por lo general cuesta encontrar un poquito el camino claro y justo de lo que querés mostrar En el primer disco, en B, ahí había mucho una mezcla de rock Traía mucha adolescencia, entonces también es como que hay una mezcla de potencia Que se te junta con los adolescentes, ¿viste? Que todos juzgamos, 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 ¿sí? Pero no dejaba de estar esta cosa tierra, ¿viste? Yo te soy bastante de curso y bastante de amor Entonces es como que era una mezcla rara entre quiero que suene todo distorsionado Pero te quiero decir que te amo Todo así como en una mezcla Y bueno, pero es pop, es un pop melódico, ¿sí? Puede tener algo de rock Ahora por ahí hay algunas cosas que se mezclan Hay alguna fusión, hay alguna cuerda Hay cosas un poquito más maduras musicalmente por ahí Pero es pop Ahí va Me reía cuando decía la bronca Porque esto lo habíamos charlar afuera Total Bueno, y está bien Vos tenés un proyecto solista Pero tenés músicos tocando con vos Sí, a veces, a veces Ok, eso quería saber si es una cuestión más itinerante o No sé, tenés músicos que tocan puntualmente Tuve músicos fijos Más que nada cuando estuve en los discos anteriores Por ahí en B y en parte del todo Ahí sí contaba con músicos más fijos Después me fui a vivir a Córdoba tres años Entonces dejé de tocar con ellos Y bueno, cuando volví arranqué otra vez Y en verdad, bueno, o sea, sí tengo algunos músicos A los que suelo llamar Por ahí también gente amiga Pero me muevo mucho sola Es bastante más sencillo Tanto como para trasladarte Como para utilizar los espacios Los bares Bueno, todo esto es como El tema de los bares es una rosca también, ¿no? Como todas Que a veces llevar una banda es un tema Que si están habilitados o no están habilitados Moverse sola por ahí es más sencillo Entonces, como soy solista me acomodo En una época iba con un cajón peruano Y tocaba con un pie el cajón Y con el otro tocaba como una celesta de llaves Entonces, nada, era un multitodo Ahí estoy yo Sí, me da un mensajito también, ¿no? Sí, aprovechamos para... A ver, Juan Antonio Meléndez Martínez manda saludos desde Dinamarca ¡Dinamarca! ¡Mierda! ¡Dinamarca nos está humillando! ¡Que no lleve! ¡Que no lleve! ¡Que no lleve! ¡Puedo haber llevado Dinamarca! ¡Que no lleve! ¡Que vanos, dale! ¡Que gol, que gol! Somos todos artistas acá ¡Genial! Ehhh, bueno Sigue, seguí Sí, sigamos, perdón, nos quedamos Ehhh, ok, hablando de bares, que los bares son... Sí, toco sola, o sea, toco con banda cuando es un específico lugar que vos decís, che, este lugar garpa banda Vamos con banda, me arma la banda Pero dentro de poco tocas en un bar, ¿no? Toco, sí, bueno, tenemos un evento muy bonito, el 21 de septiembre, es un evento de, tenemos poesía, música, artes plásticas y demás, y bueno, pero toco sola, en Almagro, en La Lunares, es a las 10 de la noche, el 21 de septiembre, día de la primavera, abrimos nueva temporada. Me gusta mucho el nombre que se le puso al evento, que es... Pequeño Sermón al Miedo, sí. Repetilo, por favor. Pero sí, es re lindo el nombre, es re lindo. Bueno, ¿qué? Repetilo. Repetilo. ¿La tengo que repetir? Sí, repetilo. No, no tengo miedo. Después de todos los flukers que vimos, por favor, de Pequeño Sermón al Miedo. Sí, Pequeño Sermón al Miedo, una buena manera de arrancar la primavera. Hermoso. Sí. Ok, otra, otra pregunta.